¿Cómo decir que quieres tener un bebé? Amor, baby, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿tienes tiempo? Sí, ¿qué pasa? Ya terminé. Lo que pasa es que quería hablar contigo de algo importante. ¿Qué cosa? Pero ven para que me escuches bien. Mira, es importante lo que te quería decir, pues no sé cómo lo vayas a tomar. ¿Es algo malo? No, no es nada malo. ¿Y entonces qué? Bueno, mira, estaba pensando y no sé qué opinas tú. La verdad es que como que ya es hora, ¿no? ¿Hora de qué? Ajá, ya es hora. Explícate, ¿hora de qué? Sí, amor, pues ya es hora. O sea, como que... ¿No me entiendes? No. ¿No crees que la casa es muy grande para los dos? No. ¿No? ¿No? No. No sé, como que... ¿No te imaginas ver unas patitas corriendo por todos lados aquí en la casa? ¿No? ¿No? Amor, pero... Bueno. Estamos bien nosotros dos. Pero no, no. ¿Qué estás pensando? ¿Que me refiero a una mascota? Ah, ¿la mascota? No. No, o sea, yo me refería a que hay que llamarle a la cigüeña. ¿Es que es un perrito mejor? Quiero ponerle Jorge al niño. Jorge. No, es que quiero que tengas algo en tu panza. Algo que quiero hacer yo. ¿Ya, ya me entendiste? Yo te entendí. Ajá. O sea, hoy los mecánicos quieren entrar al taller. Amor. ¿No se te antoja cambiar pañales? No. Por el momento no. Amor, pero si ya llevamos nueve años. Ajá. No. ¿Para nada? No. Es que fíjate que mi mamá me dijo que quería un nieto. Lo estás inventando tú. No, amor. Lo estás inventando, lo estás inventando.